Antes de comenzar con nuestra clase quiero brindarte un hosting y dominio a un precio especial para eso vas a ubicarte en la descripción de este video o en el comentario fijado donde dice Hostinger obtén un mayor descuento con el cupón RENATO YACOLCA y accesa al enlace luego de la manito para que puedas obtener un hosting y dominio a un precio especial ahora si comenzamos con nuestra clase ahora vamos a crear menús y submenús para nuestro sitio web de wordpress vamos a colocar el menú en esta parte para eso vamos a ir a la parte superior izquierda donde se muestra el título de nuestro sitio web y accedemos a la opción de escritorio aquí vamos a ir a la opción de la izquierda páginas se muestran dos páginas que se han creado al instalar wordpress en mi hosting voy a seleccionar las dos páginas presiono clic a la izquierda del título accedemos a acciones en lote seleccionamos mover a la papelera y presiono clic en aplicar se enviarán a la papelera las dos páginas accedemos a papelera seleccionamos nuevamente las dos páginas vamos a ir a acciones en lote selecciono borrar permanentemente y presiono clic en aplicar y de esta manera las dos páginas se han borrado permanentemente vamos a añadir nuevas páginas presiono clic en añadir nueva voy a colocar como título inicio luego accedemos a la opción de la derecha publicar publicar nuevamente ya publicamos la página de inicio ahora accedemos al icono de la izquierda al icono de mi sitio web presiono clic vamos a ir donde dice añadir nueva aquí voy a colocar como título nosotros y presiono clic en publicar a la derecha publicar nuevamente listo ya creamos la página de nosotros ahora accedemos nuevamente al icono de la izquierda al icono de mi sitio web ya tenemos dos páginas la de inicio y la de nosotros ahora voy a pausar el vídeo para crear nuevas páginas listo ya he creado páginas adicionales la página de inicio la de nosotros que creamos previamente he creado la página de servicios la página de blog la página de contacto la página de diseño web y la página de marketing por redes sociales estas dos últimas páginas vamos a colocarlas como sus páginas de la página de servicios ahora vamos a ir al menú de la izquierda apariencia y accedemos a menús cabe resaltar que previamente he instalado el tema astra accedemos a menús a la derecha voy a colocar un nombre para mi menú vamos a colocar menú principal y en ajuste del menú vamos a hacer que el menú que voy a crear se muestre en el menú principal selecciono menú principal para que se muestre en la cabecera de la parte superior ahora voy a presionar clic en la opción de la derecha crear menú listo ya creamos nuestro menú ahora vamos a agregarle las páginas me ubico a la izquierda aquí se muestran todas las páginas que he creado lo selecciono todo clic aquí en seleccionar todo y presiono clic a la derecha en añadir al menú ya hemos agregado todas las páginas al menú vamos a ordenarlo la página de inicio va al principio seguido por la página de nosotros solo lo arrastramos la página de nosotros luego arrastramos la página de servicios luego colocamos la página de blog en el cuarto lugar en el quinto lugar la página de contacto así se ve más ordenado la página de marketing por redes sociales y diseño web lo vamos a colocar como subpáginas de la página de servicios lo colocamos aquí a la derecha debajo de servicios diseño web y marketing por redes sociales también puedes agregar entradas los artículos de tu blog lo seleccionas y presionas clic en añadir al menú para que puedas agregar las entradas a tu menú en mi caso no lo voy a hacer enlaces personalizados puedes colocar enlaces de sitios web externos también puedes colocar tus redes sociales al menú tampoco vamos a usar esta opción y en categorías puedes agregar las categorías de las entradas de tu blog de tu sitio web en mi caso tampoco lo voy a utilizar y ahora voy a presionar clic en la parte inferior derecha en guardar menú y ya actualizamos nuestro menú ahora voy a ubicarme en la parte superior izquierda donde se muestra el título de mi sitio web y accedo a visitar el sitio aquí se muestra mi cabecera a la derecha puedo ver el menú que acabamos de crear la página de inicio la de nosotros la de servicios con dos sub páginas diseño web y marketing por redes sociales la página de blog y la página de contacto se ha colocado correctamente mi menú en la cabecera bueno mis queridos amigos eso es todo por esta clase nos vemos en una próxima clase un fuerte abrazo para todos ustedes un fuerte abrazo para todos ustedes